El estribillo lo hacemos corto, eh? El estribillo lo hacemos corto, eh? Tocando un vagabundo por la calle va Buscar mi comida en esta fría ciudad Destruzando la puerta con la necesidad Destruzando la calle El estribillo lo hacemos corto, eh? El estribillo lo hacemos corto, eh? El estribillo lo hacemos corto, eh? Buscar mi comida en esta fría ciudad Cuando me va, yo no lo voy atrás, pero vaya a mi mundo por la calle va Cuando cae el cielo en la ciudad, levanto una puerta a desamanecer Y como un vampiro desaparecer Desaparecer Es un poco de un acto de gran Con la claudía tan seguro está Buscando perras para cojitar Sé que te dé personalidad Colombia está, mucho Colombia está Con la claudía tan seguro está Buscando perras para cojitar Sé que te dé personalidad Sé que te dé personalidad Con la claudía tan seguro está Buscando perras para cojitar Con la claudía tan seguro está Buscando perras para cojitar Buscando perras para cojitar Sé que te dé personalidad Con la claudía tan seguro está Buscando perras para cojitar 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 Buscando perras para cojitar